La visita de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a Corea ha permitido que se establezcan alianzas para fortalecer el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera en el municipio de Guadalajara de Buga, entre otros aspectos importantes. Hicimos una visita al Centro de Servicios de Operación e Información de Transporte de Seúl. Allí conocimos todas las tecnologías necesarias para el monitoreo al mismo tiempo de vehículos y cámaras para la seguridad centrada en el ciudadano. Solicitamos por medio de nuestra Embajada Asistencia Técnica de Corea y nuestro Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad de Buga.